Euskadi está preparada, Euskadi está dispuesta. Seguimos de cerca las demandas, las necesidades de la ciudadanía. Las instituciones vascas trabajamos juntas y en colaboración con los agentes económicos y sociales, con el tercer sector social. En julio pasado propusimos seis medidas y esta semana hemos propuesto ocho nuevas medidas. ¿Medidas para qué? Para incrementar las ayudas de emergencia social en un 10%, para aliviar la carga fiscal de familias, especialmente las más desfavorecidas, para reducir el coste de agua y caliente y calefacción en las comunidades de viviendas sociales, para aumentar el colectivo de personas que puedan acceder a una vivienda social, ayudas al sector de la alimentación para mitigar la subida de precios, para incentivar el ahorro energético y compensar los costos de energía, créditos, créditos para pequeñas empresas y personas autónomas, incentivos al autoconsumo y las energías renovables. Conocemos las realidades y conocemos las necesidades. Y si son necesarias nuevas medidas, las propondremos. Contamos con recursos. Somos un país solvente, con toda la humildad, pero con toda la determinación vamos a seguir respondiendo y actuando para aliviar la dura situación que viven las familias y la economía productiva.